¿Qué es el Juego Olímpico? Fue un Juego Olímpico especial para mí, porque era mi último Juego Olímpico, pero lo disfruté mucho, traté de enfocarme en disfrutar con mis compañeras, disfrutar de la ceremonia inaugural, disfrutar de cada momento en el Juego Olímpico, así que nada, la ceremonia de cierre fue dura, porque se termina el Juego Olímpico, pero me voy feliz de haber disfrutado un Juego Olímpico en todos los sentidos. Para mí la plata es muchísimo, uno porque ya ha ganado muchos torneos y cada vez que va a competir siempre quiere ser campeón o quiere la medalla de oro, pero la verdad que hay que valorar esta medalla de plata porque fue mucho lo que hizo este grupo para poder estar en una final olímpica, a veces se gana, a veces se pierde, es un deporte, pero lo más importante es que el hockey sigue estando en los primeros lugares del mundo. Ahora voy a descansar, necesito vacaciones y en esas vacaciones analizaré cuál será mi futuro, lo único que aclaro es que obviamente fue mi último Juego Olímpico, pero no sé si voy a seguir jugando, no, todavía no lo tengo decidido, lo voy a decidir ahora en las vacaciones. Realmente yo creo que el deporte realmente está muy bien y hay que agradecerle mucho a lo que fue el ENAR, el Comité, la Secretaría de Deportes en todo este tiempo porque realmente le ha dado una mano muy importante a todos los deportistas y el deportista amateur lo necesita y se van a ir viendo todos los frutos en todos los años que vienen. Nuestra expectativa, nuestro sueño, objetivo, lo que sea, antes de irnos era poder tener la medalla de oro, creo que no se pudo, pero obviamente traer una medalla es muy importante y una de plata también, para nosotros creo que es marca también que vamos por buen camino, que nos seguimos manteniendo entre los primeros equipos, más allá del recambio, creo que era un equipo muy joven, que en la final había 12 jugadoras que eran debutantes en un Juego Olímpico, así que creo que está más que bien este resultado. Estuvimos un pasito de la triple corona, que no es poco, ¿no? Ganamos la Copa del Mundo, la hemos ganado, ganamos el Champion Trophy y a un pasito de ganar la plata olímpica, es de ganar el oro olímpico, ganamos la plata y cuando uno ve que Juan Martín del Potro, las lágrimas por el bronce o ve los chicos del básquet, ayer que fuimos todos a alentarlos al estadio y nos quedamos ahí, cuando uno se pone a pensar que es la segunda vez que un equipo argentino de hockey le da la segunda medalla de plata olímpica en la historia del deporte, creo que con el correr del tiempo se va a valorar, es un equipo que ha sido muy joven, se ha regenerado, solamente han quedado 4 jugadoras de vellina, así que estoy muy pero muy feliz. Ahora las chicas merecen un buen descanso, cargar energía, ha sido una preparación rutinaria terrible para lograr la medalla de plata con un equipo que tiene un promedio de edad muy pero muy joven, muchas de las chicas, el 80% juegan Río 2016 y llegan al 2020, al juego olímpico del 2020, entonces hay leonas para rato.